Lo sentimos, lo presentamos a Luni Y no sé si el camino es ancho Para mí es el pacto y para él eso lo cancho Y no sé si en esto yo lo gano Es como decirte que no miro para el otro lado Soy re alto, soy re gallo Es como decirte que el gozo le manda pacto Y ya no es un asco Y encima te lo dije la de que usted manda a pinchar Y eso me parece no desperdicia No sé, encima ese guacho el alimento Es como decirte que el gozo le manda a elementos Yo te muero que el sueño es un secreto Se asignan la paja mutual Y no voy a echarlo ¡Eh, ahora luna! Al Guarni lo voy a descartar Este anda el uni por la calle Se van todos corriendo, ¿no? Porque te tienen miedo, porque lo vas a robar Date cuenta que este se pone en pillo Me voy a cortar pato y abuso de puta en el agarro de ranchillo Date cuenta que cuál es el carbón A este de ranchillo y a este de escurridor Date cuenta que en este no me canto Soy mucha puta del pasto Date cuenta que cuál es el carbón No va a creer mejor No hay que ver No te hago una pregunta, no voy a hacer una pregunta Pero pensátelo bien Yo soy musaño, negociante y jurito en la altura Pero no importa, le gano a estas criaturas La verdad que soy tremendo, cara dura El rastrillo, la remina, la bolsa es basura No me importa porque se hace muy bien Pero no importa, hermano, tiro el rabo y dedo sin la cibia La verdad que te enseño no es de la Biblia Estoy egocéntrico, claro, el ojito de mi familia Se hace así, se dice que hay contenido Pero no importa, te digo, tu mente está perdida Quieren hacerlo, él es tu amigo Él y él, o él, el que robó la joyería ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace, papá? Se enseña el track, intrapasa tu cuerpo ¡Ambrazo! ¡Ambrazo! No, él no, él que nada fue ¿Quién vira para la vuelta? ¡Bop! 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 ¡Nadie agita, loco! ¡Bop! 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 Se pone el rastrillo, guarda, que te roba la linterna Pero no importa, a este le tiembian la perna Y vos, prohibición en las cavernas Pero no importa, por eso no hago y te meto un polvo ¡Eh, hijo! Empezá la escuela y cuidá el guardapolvo Pero no importa, hermano, yo lo hago con ahorro La vieja de la esquina por vos está pidiendo socorro ¡Ja! Se hace así, se clava Vos sos un rastrillo, claca, chetada Pero no me importa, hermano, Luni ya la clava Date vuelta y en el cañal se caga ¿Cómo es así? Se dice, por la escultura Era el pañal y en tu cara la basura Pero yo me enseño, como di toda la escultura Me quieren ganar, pero no puedes, nena, nada, nada ¡Bop! 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 ¡Ey! ¡Se cagó en el pañal! ¡Se cagó en el pañal y la cual quitaste vino! Date cuenta que los amigos de Wallis son hardcore Te robó la colcharía y te robaste la fábrica de alfajores Date cuenta, celeta, tengo improvisación Mi rima no te ve Tengo improvisación, no te compitas las oraciones Hermano de vos, por bolejita y por hermano de King Kong Date cuenta que mi rima vos te explica y mi mano te errita Con ese antuelo que tiene en la remera, hoy te saco todas las tripas Nada que ver, que Kuali te va a coger, hoy va toda mujer Ya fui a pausa Date cuenta, no estamos Buenas, bien ahí, ya, ya He de escuchar, ahora esto sale singular Vos para qué vas a cochar Vos decís que yo robo la linterna, para qué hacer esto si a vos se te ve igual Hey, no sé si encima es actor Es como decirte, pero todo no sale mejor Hey, para qué usas el pantalón, si se lo sube se lo entanga Y eso no es un comedor Hey, no sé si eso, como la colletilla Es como decirte que eso, todo conmigo podía Hey, para que en el delivery El lunes me traía comida a la comisaría, claro Ahora No sé si para esto, que gastrero Hey, no me descanse con esto Porque eso es típico para que el de Wally es el pajero Hey, no sé, ahora esto yo me trago Jurado, que es? Perde de oro, sale Jurado, 3, 2, 1 Saludos Saludos perdi Aplausos Mucha por ahí Sí De última vez, si sobra anda agarrá alguna Bueno, me voy a cansar Dicenle a que están, boludo Muertos vivos Muertos vivos Vea, vea, vea Lo hago así, ahora no quedan con puntantes Te mato enano y te juro que es el instante No sé, escucho algo auditivo De los muertos vivos, el canalla mueren Los elefantes Se dice así, el que lo dice lo sabe En esto más en jarabe, tengo la clave De tu ave, pero no importa Está en la avenida, buscando la fatiga Este es mi vestida, pa' la puerta Brinco, ¿sabes? Chávez Que no tenés de todas estructuras Que te puedo matar y hacer perder hasta la cultura Quieres hacerlos, hermano Te excello de esta cultura Otro tipo que se va al pozo de esta basura Sigue Black vinilo y estilo se hace Pierde los caminos, deliro Te enseño clase Es que tomo un vino Y esa se torna Mi rima suena bien completa Elas así, así No quiero tu teta Ya te voy diciendo Que mi rima no te aleja No quiero tu teta Quiero la teta de tu vieja Tomá Que cual y la pata no No, 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 no Hoy me la banco Aunque vos te pongas ya en el monte Te veo por gordo y por la remera Que estás en blanco Tomá Que cual y la pata no Ya le pego al vipo Él dice que muero en los elefantes Entonces lo vivo y lo muero en los elefantes Entonces hoy morí vos ¡Boooo! Date cuenta Aquí está en el monte El hunde de panza Y yo un consorrente Ve que ve Me salió mala palabra Ese macotuto Ese macotuto Ese macotuto Ese macotuto Ese macotuto Tiempo, tiempo ¡Bien! Tiempo, tiempo ¡Bien guacho! Tiene uno, goto A la gordura ... sin contacto Y cuando mandas a la garganta Y quien tome la comida ¡Bien guachoso! ¡Bien guachoso! ¡Bien guachoso! ¡Bien guachoso! ¡Laté cuenta! El nnil nunca se la aguanta Yo hoy sigo vivo porque como bien Y vos te morís porque tenes una morgueza abatada en tu garganta Eh, tengo improvisación Eh, lo tuyo nada cool Este se parece al gordito Al cover, el del artigón Tomá Eh, date cuenta Este no se la cuenta Se tomó un Red Bull de pego Y no sé una banda de islata Date cuenta Que este es el hogar De vacuna segunda rompiendo Tacho Eh, date cuenta Que es hardcore Decirte que yo me cuide el guardaforma en la escuela Y después mandeando la pastura del comedor Nooo Se hace así ahora ponete de rodilla No te hagas el viola que el padre te agarra con la hebilla Pero no importa a usted Ay, la tengo grande Tomá la morcella Se hace así hermano, mirala como brilla Pero no importa chupala, te ato en una silla Después de todo esto te enseño como se hechiza La puta esta cosquisa Pero bueno se dice muy bien Pero no importa Este es un puto y no tiene excusa Me dice que no se eso Y un gordo que estaba rapeando Vos sos el deja la balusa El pendejo que siempre perdía Pierde la estadía El rap que viene en corquería Que van a hacer hermano Nos van a demandar Pero no importa te van a dejar ganar solo por la edad Por decirlo lo que es Yo ya lo hice hace 3 1 3, 2, 1 Pasa, olé Pasa, olé Pasa, olé Pasa, olé Pasa, olé